Torto, imagínense, traer un camión nacional a que circular en Tijuana. Entonces, ya lo comentamos. Y Carlos, platica lo que venden ustedes y cómo lo consiguen. Sí, digo, y aquí lo heroico, lo grandioso que hay que remarcar es que en aquel tiempo la rumbrosa no es lo que conocemos. Entonces, traer mercancías del sur era muy difícil, por eso las mercancías venían de California. Este, el don Timoteo, don Timo, que lo conocemos ahí en el mercado, fue el que se aventuró a traer mercancía del sur realmente. Y pues de ahí nos forjó el camino a todos los demás comerciantes y es como han estado llegando. A eso llegamos a la artesanía. La artesanía en sí le llamamos artesanía, pero realmente son productos hechos a base de los artesanos, valga la redundancia, mexicanos, pero pues entra lo que es el molcajete, lo que es una olla, lo que es una cazuela, lo que es un textil. Todo, todo lo mexicano que traemos del sur, que aquí alejados del centro de la ciudad y muy cerquita de nuestros vecinos, los americanos, pues muchas veces perdemos esa tradición. Y eso es lo que hacemos dentro del mercado. Eso es lo que queremos rescatar dentro del mercado. Por eso los invitamos a que nos acompañen, que nos visiten. Y claro, están invitados a desayunar cuando gusten. La mejor comida, y no dicha por mí, digo, hay varias revistas gastronómicas de San Diego que nos han recomendado como uno de los mejores lugares, primero para visitar y después para comer, que es el mercado Hidalgo. Hablando de fiestas, las piñatas, ahí hay piñatas. ¿Y qué llevan las piñatas? Llevan dulces. Entonces, ahí también hay dulces. Estamos hablando de una variedad tan especial. ¿Y cómo se fueron ustedes diversificando en esas cuestiones de comercio? La vida es compra-venta, don Luis. ¿Estamos de acuerdo? Berna, la vida es compra-venta. Es trueque. Es un cambio, ¿verdad? Sí, es un intercambio, sí. ¿Y por qué me vas a cambiar? A ver, ¿estás hablando de trueque? Vamos a cambiar a don Luis. Nadie lo quería el dulce mexicano. Estábamos tan acostumbrados al producto americano que costó trabajo meter el producto mexicano a Tijuana en especial. Fíjense, y por ejemplo, estamos hablando de otras frutas. Por ejemplo, la guanábana, ¿no la encontraba uno por acá? No, no se conocía. La chaña, tampoco. El mamey, un fruto tan delicioso, era raro. Las tunas, era rarísimo. El chico zapote. El chico zapote, en mi mente, es tan rico que es. A ver, vamos a hablar de historia y vamos a hablar de esos productos. Vamos a jugar ahorita con esos nombres. ¿Los conoce usted? La chirimoya. Chirimoya. Ah. ¿Cuál otra viene a tu mente? Aparte de la chirimoya, la pitaya. Pitaya. Tenemos. La ciruela. La ciruela. El guamúchil. Guamúchiles. Higos. Tenemos bastante variedad en la actualidad. De higos. De higos. Hay muchos higos. Mucho fresco, seco, semillas, almendras, una variedad extensa. Y también tenemos bastantes dulces como para armar las mesas de postre, las fiestas mexicanas. Le vendemos desde el adorno, los dulces, este, piñatas y hasta una que otra idea para las flores tradicionales de Tijuana. Y bien, se nos llega el momento de una pausa. Nos vamos a la pausa y después terminamos con lo que nos reste de plática con ustedes. Y sobre todo mencionar los deliciosos productos mexicanos que se pueden encontrar ahí. Y nos vamos a la pausa, Michuy. En tu vida diaria, que Dios te acompañe. Si lo que necesitas es un calzado seguro, confortable y especial para diabéticos, Zapatería 3B y Diorz ponen a tu alcance diversos diseños que te ayudarán en tu diario caminar. Calzado para diabéticos. Ya está disponible para ti. Disfrútalo. Y que Diorz te acompañe. El gobierno del estado siempre está buscando ofrecer mejores oportunidades para todos. Prueba de ello es la construcción de la conexión vial Barcelona del Prado en Tijuana. Obra que impulsará el desarrollo de esta zona. Además, con una inversión de 200 millones de pesos, trabajamos para que tengamos mejores calles en 29 colonias del estado. Lo que equivale en promedio a 28 kilómetros. Con ello, lograremos que más de 83 mil habitantes lleguen seguros a sus hogares. Las familias saben y saben bien que nada mejor para darle gusto al paladar que la rica comida mexicana que caracteriza al restaurante La Tradición en Plaza Santa Cecilia. A pedir de boca su especialidad los molcajetes, rajitas de res, camarones, chorizo, cebollitas, nopalitos y guacamole. Además, otra rica especialidad, quesadillas con marlin con un sabor de maravilla. La tradición en Plaza Santa Cecilia, entrando a mano derecha por revolución y primera. En tu vida diaria, que Diorz te acompañe. El casado casual que hará más fácil tu trabajo diario ya está en Zapatería 3B y Diorz. Si estás en la cocina, que Diorz te acompañe. Si prefieres deporte, que Diorz te acompañe. Si estás en la oficina, que Diorz te acompañe. Elige el modelo que más te guste y calza como Diorz manda. En el Inter estábamos platicando de una serie de frutos que no se conocían y que empiezan a hacer la delicia de quienes vivimos en esta ciudad. Ya la señora nos habrá de recordar algunos de los frutos que hemos estado mencionando y que vale la pena conocer. ¿Por qué? Si no los conoce usted, no conoce las delicias del campo mexicano. Adelante, Pepe. Fíjense nada más qué cantidad de nombres escapan a la memoria de nosotros. Pero en el Inter estábamos comentando con don Luis Franco Prado de que el Arrayán, que el Chico Zapote, que el Mamey, que el Mamey Negro, que en fin. Inclusive la papaya. La papaya también. La papaya no había papayas por acá. No. Entonces, ¿qué otros nombres vienen a su mente? Vamos a ir a desayunar, ya nos dijeron. Claro, están cordialmente invitados. No, entonces suelta, suelta, Luis. El agua de fruta, que es tan peculiar. ¿Qué productos se incluyen en la preparación del agua de frutas, que es un deleite para chicos y grandes? Hay algunas que inclusive es una mezcla de frutas. Por eso, allá va mi pregunta. ¿Cuáles son los productos o las frutas que se incluyen en la preparación del agua de fruta? La sandía, el melón, la piña. La piña, el pepino. El pepino. Ajá, hay agua de avena también, de cebada, de arroz, que son de las más tradicionales, la cebada y el arroz. Ahora, yo acabo de ir al mercado Hidalgo, pero para mí, algo muy importante como curandera dedicada a estas cuestiones medicinales y eso, pues acabo de ir a comprar unas hierbas para uno de mis pacientes, o sea, eso no existía en Tijuana tampoco, o sea, la venta de hierbas medicinales. Conocíamos las locales, ¿verdad?, pero las medicinales como el trachichinoli, como, o sea, hierbas que se usan para curar allá en el centro y en el sur de México, y ahora ya las tenemos en Tijuana. Bueno, pues es precisamente el momento, don Luis, de que traemos inclusive muchas imágenes para la próxima semana, si a usted así lo permite, se puede ubicar uno, por qué le llamaron Mercado Hidalgo, cómo se fueron ubicando en esa zona tan especial, porque es toda una manzana. En fin, ¿cómo esa visión de historia de familias nos lleva a los padres y abuelos de los aquí presentes? Es muy importante que se haga un nuevo programa apoyado con imágenes, porque forzosamente debe existir una serie de imágenes de cada una de las épocas en la historia del mercado, y eso nos va a ir dando una idea más cabal del esfuerzo que hicieron los creadores del mercado hidalgo, a partir de que, como lo expresaban ustedes, se estableció en la Coahuila. El proceso que se ha seguido por etapas ha apoyado con imágenes sobre la historia del mercado hidalgo hasta nuestros días. Pues bien, quiero, por último, en este enjaque a la historia, mencionar a don Manuel García Lugo. Curiosamente, todos lo conocían por el señor Lugo, pero es Manuel García Lugo. Es también un honorable iniciador de ese proceso de trabajo y demás. Le mandamos saludos a su familia. Claro, a sus hijos. ¿Todos son profesionales? Todos son profesionales. ¿Tus padrinos? Es un padrino de bolas. Ah, fíjate, qué bonitos detalles. Quiero comentarle, Bernardina y Luis, que Elodia hacía 40 años que no la veía. Era alumna, era alumna igual que yo en la primaria y secundaria en la escuela 5 de Mayo. Compañera de aquellos ayeres. Me da mucho gusto verte. Gracias. Gracias, pues, con ello nos comprometemos a la próxima semana. Claro que sí, nada más si me das oportunidad, me gustaría invitarlos a nuestros festejos que se van a realizar el 15, 16 y 17 de octubre. Ahí en las instalaciones del Mercado Hidalgo, tenemos el 15, tenemos un evento gastronómico denominado Lucha de Cazuelas, que se dice, por ahí una leyenda o una persona muy importante dentro de la gastronomía de Baja California dice, cualquier cocina, cualquier cocina, la más pequeña hasta la más grande, o la más, sí, la más pequeña hasta la más grande, todo empieza en el Mercado Hidalgo. De aquí empieza cualquier cocina de cualquier chef de Baja California. Entonces, de eso se trata, se trata de un concurso gastronómico, tanto para además de casa, que le denominamos amateur, como para profesionales. Y el 16 de octubre tenemos un concierto, concierto baile, para que vengan a bailar con nosotros, con el Grupo Cañaveral, el Grupo Cañaveral, ahí dentro de las instalaciones, y viene con ellos un grupo invitado que se llama Jenny en the Mexicats, que es para un público más joven, ¿no? Voy a ponerles una condición para acompañarlos a la hora del baile. A ver. Una persona que recoja la polilla. Ah, no. Ahora, yo acepto la invitación con una condición. A ver. Si va a haber mole negro de Oaxaca. Mole negro de Oaxaca, pues ahí tenemos, tenemos de hecho... ¿Compromiso? Sí, no, y tenemos uno de los mejores, hay un negocio que se llama la Oaxaqueña, que tiene la fama de que vende los mejores muebles. Ahora tengo una queja también. A ver. Fui el otro día al mercado y no encontré pipián. Qué raro. Y tengo ganas de pipián. ¿Eh? De modo que... Debe de existir, debe de haber quien lo tenga. Bueno, yo les voy a pedir un mole de olla. Muy bien. Órale ya. Muy bien. Pero como es, con tu... Con choconostle. Con choconostle, en fin. Muy bien. Ok. Pero sí, bueno, ay, 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 Pepe. Pues ya no... Ya no es jaque a la historia, es jaque al estómago. Jaque al estómago. Y qué curioso que cuando uno va al mercado de algo, a lo que va, va. No anda con medias tasas a ver qué escoge. Ya sabe que vaya a comprar esto y ya sabe...